Hay pocas personas que puedan resistirse al encanto y al aroma de una buena taza de café, uno de los grandes placeres que ofrece México al mundo. Nuestro país produce café de excelente calidad, ya que por su clima y características de los suelos, se obtienen variedades clasificadas entre las mejores. En el cultivo del café mexicano participan aproximadamente 500 mil productores, cuyas plantaciones se encuentran en 12 estados del país, siendo Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca los principales productores. Aprovechando la calidad del café mexicano y ante el interés de consumir productos sustentables con el ambiente, México se ha convertido en el principal líder productor y exportador de café orgánico en el mundo, ya que se obtiene de cultivos donde no se han utilizado pesticidas o fertilizantes sintéticos y se siguen técnicas tradicionales. Para este año se estima que las exportaciones de café alcancen un volumen de 2.7 millones de sacos, siendo Estados Unidos y Europa nuestros principales clientes. Numerosos estudios han demostrado que el consumo moderado de café ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, depresión, algunos tipos de cáncer y es buen estimulante del sistema nervioso central. Además, por su alto contenido de antioxidantes, ayuda a mejorar el rendimiento físico y la memoria. Así que no lo pienses más y disfruta todos los días de su exquisito aroma y agradable sabor.